Hey, yo soy Vanas y bienvenidos a un nuevo video Como ustedes lo pidieron en los comentarios, volví a salir a caminar a la calle Y ya estamos en época navideña, así que hoy les traigo un tema que tiene que ver con esto 10 cosas que no sabías de la navidad Jo, 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 jo Todos sabemos que Rodolfo el Reno tiene la nariz roja y brillante Pero ¿a qué se debe esto? Un grupo de científicos noruegos tienen la teoría de que se debe a una infección parasitaria Yo prefiero creer que esto se debe a la magia navideña Jo, 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 jo En un principio se empezó con esa costumbre de poner árboles navideños adentro de las casas Siendo estos árboles naturales Actualmente la mayoría son árboles artificiales Y esa costumbre la crearon los alemanes Jo, 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 jo La fecha específica del nacimiento de Jesucristo fue reestablecida no hace mucho tiempo En el año 350 después de Cristo por el Papa Julio I Jo, 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 jo Todos sabemos que los colores oficiales de la navidad son el rojo, el verde y el dorado Pero ¿qué significan estos colores? El verde representa el renacimiento y la vida El rojo, la sangre de Jesucristo Y el dorado, la luz, la riqueza y la realeza Jo, 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 jo En algunos países existe una tradición de besarse bajo un muérdago en navidad Pero esta planta es mucho más que una simple tradición Para los druidas era sagrada porque permanecía verde durante el invierno Y según la creencia curaba la infertilidad y sanaba todos los males Jo, 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 jo La navidad tiene sus raíces en las fiestas paganas que se realizaban en diciembre Como la iglesia católica desaprobaba estas festividades Estableció que Jesús nació un 25 de diciembre Aunque no se tiene pruebas de ello Jo, 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 jo ¿Sabías de dónde viene la tradición de poner unas medias como estas durante la navidad? Esta tradición viene de los orígenes de San Nicolás Este santo en el cual está basado actualmente Papá Noel Salvó a tres muchachas que debían prostituirse por dinero Y para que no lo hicieran les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían Así que cuando se despertaran iban a encontrar dinero en sus medias y no debían prostituirse Jo, 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 jo Tal vez esto nunca te lo has preguntado en tu vida o tal vez sí Pero ¿Quién carajos fue la primera persona que decoró un árbol de navidad? Pues yo te tengo la respuesta, esa persona fue Martín Lutero Una noche estaba viendo las estrellas a través de unas ramas de un árbol Y seguramente le encantó como se veía Así que decidió enseñarle esto a sus hijos, llevó un árbol a su casa y lo puso como un árbol de navidad Jo, 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 jo Según datos de la UNICEF hay más de 2.106 millones de niños en el mundo Aproximadamente entre 2 y 3 niños por casa ¿Se imaginan a la velocidad que tendría que viajar Papá Noel para llegar a todos estos niños durante una noche? Pues tendría que ir a una velocidad de 20.500 millones de metros por segundo La fuerza de esta aceleración mataría a Papá Noel Pero mi teoría es que tiene muchos clones en el mundo Jo, 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 jo La canción más popular de navidad es Noche de Paz Con más de 733 versiones desde 1973 Se dice que fue escrita por un sacerdote en Austria Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy Si te gustó me ayudarías muchísimo a darle un pulgar arriba en la partecita de aquí abajo Si tú que estás viendo esto en este momento te sabes alguna otra curiosidad de navidad Estaría buenísimo que me lo dejaras en un comentario acá abajo también Las chulada pics de esta semana son Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle y nos hemos tomado una foto como las que acabas de ver Me la puedes pasar a cualquiera de estas que son mis redes sociales Y yo la pongo en un video como este Que por cierto si aún no me sigues pues puedes hacerlo Es totalmente gratis y por ahí podemos estar más en contacto Si por alguna muy extraña razón aún no estás suscrito a este canal Por aquí te estoy dejando un botón Acá abajo hay otro Nada más les picas Te suscribes y no te pierdes ningún video que subimos a este canal Selegrini, Rudy García y yo Y ya por último si llegaste hasta esta parte del video Deja un comentario que diga El pug de Vanas es muy navideño Pero bueno, yo soy Vanas No olvides que lo más importante de estas fechas es compartir con la gente que quieres Y nos vemos a la próxima Pa, 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 bye Lo que les traigo hoy son los 10 fetiches más extraños del mundo Agalmatofilia Atrac...